Luego de los operativos interinstitucionales implementados en Apatzingán, tras la quema de tres vehículos y de que fuera vandalizada la entrada a una tienda Oxxo, las autoridades localizaron a un sujeto presuntamente abatido en un enfrentamiento entre civiles. Aseguraron dos vehículos con lindaje artesanal y destruyeron un narco acampamento. De la obra portería se supo que en la comunidad de Loma de los Hoyos, elementos de Sedena, Guardia Civil y Guardia Nacional, encontraron una zanja a un costado de la carpeta asfáltica un vehículo de fabricación artesanal de los denominados monstruos de color verde. Al revisar el área, los uniformados ubicaron también un cadáver baleado del sexo masculino hasta el momento sin identificar, de 1.65 metros de estatura, de tez morena clara, de complexión robusta, el cual vestía una camisola pixelada, de color negro, pantalón de mezclilla azul, botas tácticas de color verde y negro. Además, las fuerzas del orden aseguraron una segunda unidad blindada, presuntamente usada por una célula delictiva, así como tres armas largas, 28 cargadores 1.487 cartuchos útiles, 4 placas balísticas, 2 chalecos, aunado a lo anterior, en la comunidad de Las Bateas, los militares y policías, ubicaron y destruyeron un campamento que presuntamente era utilizado por integrantes de un grupo delictivo. Mientras que en la localidad de Llano Grande, fueron asegurados otros 5 cargadores y 293 cartuchos útiles de diversos calibres. De todo lo anterior, se dio parte de las autoridades competentes para realizar las actuaciones correspondientes y la puesta a disposición del incautado.